Y la retomamos a finales del Para finales del 2020 Creo que ya había empezado a llevar las clases Ah, no miento, fue a inicios del 2021 Pero sí, para finales del 2020 Que estaba llevando yo Física 2 y Química 2 Y aquí para hacer conexión con Cómo me quedé en Química En Química me quedé Porque las tareas eran unas pasades De Burger Porque miren Quien daba esa clase Que vamos a llamarla Carmen La licenciada Carmen Ella daba Química Y era una mujer Grande No sé cómo describirla Era como, porque no era obesa Pero quiero que se imaginen Una mujer muy alta Muy trigueña con la cara del profesor Klomp Con la cara del profesor Klomp Del profesor chiflado, ¿no? La de Eddie Murphy Para que se hagan de cuenta Cómo era esta mujer Era una mujer altísima Café, piel, piel Café oscurita Pelo corto Y una narizaza Era el profesor Klomp Ella daba Química Ya nos habían hablado mal de ella La verdad Pero no la daba nadie más Entonces teníamos que llevarla con ella El primer día No apareció El primer día no llegó El segundo día Llegó En los últimos minutos Y ni siquiera se bajó de su carro Porque ella tenía las llaves del aula Ni siquiera la estábamos esperando Adentro del aula Sentados en los pupitres La estábamos esperando Afuera La estábamos esperando afuera Sentados en el suelo Y desde su carro Desde el estacionamiento Nosotros estamos en el segundo piso del edificio Desde el estacionamiento Baja su ventana Y solo ves a aquella mujer Con sus lentes oscuros ¿No? La ves Y saca su brazo Había mandado a otra chava Decirnos que no iba a dar la clase Y cuando nos dijo eso Todos miramos O sea nos dice la chava La Lick dice que no va a dar la clase ¿Y dónde está la Lick? Está ahí abajo en el estacionamiento Y todos quedamos viendo Y cuando quedamos viendo Está aquella mujer así Adiós No voy a dar la clase Pues no dio la clase Se fue Literal Y si fue así de Es en serio que estamos en estas Es en serio lo que estamos viviendo En este momento Entonces El tercer día Ahora se apareció Cuarenta minutos tarde Porque duraba una hora la clase Apareció cuarenta minutos tarde Y nos dice Bueno Ah Espérense Les voy a hacer Una Una pequeña actuación Porque Quiero que vean el cuadro Cómo fue ¿Ok? Ya Denme un segundo Llegó así ¿No? Llegó así Abrió Se puso en el podio Se reposó Así en el podio ¿No? Se reposó Bueno jóvenes Porque así hablaba con su voz Profunda ¿No? Bueno jóvenes No voy a dar la clase Así se reía No voy a dar la clase Eh Eh Lean el capítulo uno De su libro Y Me hacen la tarea De atrás ¿No? Del final del capítulo Y la quiero para mañana La quiero para mañana La tarea Eh Son del ejercicio Del uno al setenta La tarea del uno al setenta Para mañana Y se fue Dijo eso O sea Llegó a decir Que no iba a dar la clase Dejó tarea Y se fue Y dejó tarea Así tóxica ¿No? O sea Tareas así de Ni siquiera he explicado el tema Y ya dejó tarea ¿No? Y si fue Un pedo de Ok Esto va a ser Por tres meses En este infierno Me vine a meter Ya el siguiente día Si dio la clase ¿No? Y varios días Dio la clase Y así estuvo De que Un día llegó Otro día no llegó Un día dio la clase Otro día no la No la dio Un día llegó 40 minutos tarde Un día sólo llegó 20 minutos tarde Pero seguía siendo tarde Y el rollo es que Según el reglamento De la universidad Si ya pasaron 15 minutos Y el docente no ha llegado Te tenés que ir No podés estar ahí O sea Es tu derecho Como estudiante No ir El pedo Es que si esa mujer Llega Faltando 5 minutos 5 minutos Dio la clase Y te perdiste Lo que sea que dijo Y a ella No le importa Es más La ofendida Va a ser ella Fue un pedote Fue una cosa fea ¿Sabes? Fue Una muy mala experiencia Esa clase Y así fue Por 3 meses seguidos La verdad Sus exámenes Eran los típicos Exámenes De Solo van a hacer 5 ejercicios Y el examen Cuesta 30 puntos O sea que Un ejercicio Vale 6 Puntos Y son ejercicios Difíciles ¿No? Me acuerdo que En el primer examen Me fue bien ¿No? Pero en el segundo Examen Ay Dios mío Ahí si me fue horrible Y las tareas Eran tan largas Tan largas Pero o sea No les bromeo Cuando les digo Que una vez Si nos dejó 150 ejercicios Para el día siguiente No es broma ¿Eh? No es broma Y obviamente Esos 50 150 ejercicios No eran un solo capítulo Del libro Eran varios Pero ella explicó Uno Y los demás ¿No? Porque no daba la clase Pero el pedo es que Yo creo que ella Lo que hacía Era que no Aunque no daba la clase Daba tema visto O sea Era Era una persona nefasta Como le habíamos dicho Carmen ¿No? La licenciada Carmen Era una cosa Hasta ganas de quemarla Me dan ¿Saben? Pero bueno No lo voy a hacer Pero si era una persona Nefasta Era una persona Agh Es que solo de acordarme Me caga Porque era su actitud También ¿Sabes? Era No solo era La huevonada Era la actitud Con la que presentaba Su huevonada Era tan cínica Al respecto Y bueno Al final Su examen Final Si me dobló Me volvieron a hacer Como a Bain le hizo a Batman ¿No? Le partió la espalda Y si me desanimé La verdad O sea Me quedé Y me tocó repetir La clase La llevé con otro profesor Este profesor Ya era mejor ¿No? No voy a decir Que era buena onda Porque si era Bastante serio Bastante Es decir Como bien recto Bien profesional No se abría Muchos chistes Y bromas Con los estudiantes Pero era buen profesor Era un muy buen profesor Él le explicaba Muy bien las cosas Me caía muy bien La verdad Me caía bien Que fuera serio Y que no era bromista Ni nada Era Único Ese hombre ¿No? Y luego En química 2 Volví a llevar la clase Con él Ni loco Le iba a llevar Con la dichosa Carmen La volví a llevar Con él Y esa clase Nuevamente O sea Como que Las física 2 Y la química 2 Me partieron Como no tienen idea Así de Men ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Qué es esto de Redox? ¿Qué es esto de Redox? No lo comprendo ¿No? ¿Cómo junto Los benzenos? Y... O sea Si me asusté Y nuevamente La pandemia Porque las estaba llevando Al mismo tiempo Física 2 Y química 2 La pandemia me salvó Porque nuevamente Pude copiar ¿No? Pude copiar Y pude pasar Esas clases Tranquilamente Me acuerdo Me acuerdo Que en una de esas De la pandemia Típica Típico chiste ¿No? Típica cosa Que ya no vamos A poder volver A vivir Pero fue muy divertido ¿No? Que bueno ¿No? Que bueno Que no vamos A volver a vivir Ese tipo de cosas Pero salieron Unas cosas Muy divertidas De ahí De recibir clases En línea Porque Estábamos conectados A Zoom ¿No? Y... El profesor Este de química El buena onda ¿No? El que si era Buen profesor No se había dejado Una tarea ¿No? Tranqui Todos la presentamos Pero en una de esas En el instante En que ese hombre Entró A la A la plataforma En el instante En que él Entró a la llamada Empezó a compartir Pantalla Y un amigo mío Era O sea Su tarea Estaba en la pantalla ¿No? Su tarea Estaba en la pantalla El man había compartido Pantalla De la tarea De mi amigo ¿No? El profesor Le dice Ay ¿Cómo le ponemos? Fulano No importa Fulano Y llega Fulano ¿No? Con su voz grave Porque también Tenía voz grave Dígame Dígame Licenciado Fulano Esta es su tarea ¿Verdad? Sí Licenciado Esa es mi tarea Sí Ah Ok Y usted la hizo Por su cuenta ¿Verdad? Sí Licenciado Sí Ah Ok Y nada más Lo ves que cambia De pestaña ¿Y por qué se ve Idéntica A la tarea De Alejandra Fulano 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 ya no contestaba ¿No? ¿Fulano? Y aparece El amigo De fulano Y le dice Ah Licenciado Eh A fulano Se le fue la luz Y yo Yo era Yo soy amigo Del hermano De fulano ¿No? Y le mando Un mensaje Al hermano De fulano Y le digo Eh ¿Se te fue la luz? No ¿Por qué? Y nada más Le pongo el nombre De su hermano ¿No? Y se caga De la risa O sea En ese momento Fulano Decidió fingir Su muerte Fue la cosa Más divertida Del mundo Yo apagué Mi cámara Porque me estaba Cagando De la risa En cosa Yo Yo primero Yo siempre hago caras ¿Ok? Yo tengo una cara Que no tiene filtros Yo tengo reacciones ¿No? O sea Si alguien me vio Pues ni modo Y cuando pasó Lo de Eso de que mostró La tarea de la compañera Porque si Se habían copiado Obviamente El men había copiado La tarea Y lo descubrieron ¿No? Eh Y en cuanto pasó eso Y Y él cambió Cambió de pestaña Yo si puse cara de No O sea Yo estaba así de Ya lo agarraron Ya valió madre ¿No? Pero serio No burlándome Serio Preocupado Pero en cuanto En cuanto dejó de contestar Yo dije Chale ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No? No me había fijado Que ya no estaba en la llamada ¿Qué vas a hacer? Y nada más Escucho al amigo decir Eh Se le fue la luz Me he cagado De la risa Como no tienen idea Yo dije Este men Acaba de fingir Su muerte De la manera Más épica Del mundo ¿No? El timing Más Perfecto Se te fue la luz Justo cuando Te descubren Que copiaste Tu tarea Que increíble Que cosa Más increíble Que divertido Que cosa Más divertida ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?